No recuerdo bien el día, pero tengo esta sensación de siempre haber jugado al fútbol. He sido un niño siempre muy apasionado por el fútbol, futbol sala, el deporte en general. Siempre he sido un chico de mucho deporte, mis padres siempre me han apuntado a las escuelas de fútbol. Empezaba con 7 años más o menos. Tengo esta memoria que mi padre me ha apuntado a una escuela cerca de mi casa, compartiendo con los momentos del colegio, los típicos juegos de clase. Son recuerdos muy bonitos y el fútbol es lo que me mueve desde niño. Son recuerdos que tengo en la memoria muy recientes, como si fuera hace poco tiempo, de una familia económicamente media. Mis padres siempre han trabajado mucho, nunca nos ha faltado nada. Me considero afortunado y Dios siempre nos ha guardado en todas las facetas de la vida. Crecimos en una familia con mucho amor, mucho cariño, siempre fuimos muy unidos. Y lo que he dicho, el fútbol al final era mi vida, no me veía haciendo otra cosa que no fuera involucrado con el fútbol, sea donde sea, fuera donde fuera. Y la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de los viajes, de los juegos con los equipos, en el colegio, y son tiempos muy bonitos. En Brasil, bueno, tú sabes que en Brasil compartimos mucho el fútbol con el colegio. Por las tardes iba al cole y por las mañanas entrenaba en equipo de fútbol. En ese momento, hasta los 12, 13 años era un fútbol grande y el futbol sala jugaba en el colegio. Y bueno, siempre me he considerado un buen alumno. Mis padres creían que te podrían ser mejor, pero siempre he intentado ser el más aplicado posible en lo que hacía y nunca he quitado el fútbol de mi vida, nunca he estado en ningún momento apartado, quizá en algunos momentos cuando debería elegir si es profesional o no, pero desde niño siempre he sido muy apasionado. Mis padres siempre han apoyado mucho lo que yo quería hacer y en esos momentos era ser el jugador. Y me recuerdo de un momento donde tenía la oportunidad de salir a un equipo de Brasil que se llamaba Flamengo. Fue a mi ciudad, he hecho unas pruebas y mi padre, yo creo que con mucha sabiduría, en aquel momento, junto con mi madre, no me dejaron ir. Solo eran muchos niños que querían aprobar el test este y yo y tres más y yo que hemos pasado, si no me equivoco, y mi padre no me dejó. En esos momentos queda el disgusto, el preguntar por qué, al final tienes 12 años y no tienes el control de tu vida. Y mi padre dijo, no, mi madre no está preparada, no tiene la estructura espiritual para salir de casa. Creo que no es el momento para vivir solo en otra ciudad, personas que no conocemos. Y bueno, la verdad es que al pasar de los años te das cuenta de que fue lo mejor, fue lo mejor que puede haber pasado. Creo que los padres tienen este momento de saber lo que es mejor para los hijos, siempre con la dirección de Dios. Mis padres siempre han sido muy cristianos y buscando la orientación de Dios. Y luego, pasados dos o tres años, salí otra vez y ahí sí, me dieron el permiso de salir de casa y dije, ahora tú ya estás listo, que Dios bendiga tu camino y que seas muy feliz. Hay dos etapas, era una etapa diferente de ahora con los profesionales y los viajes, incluso por la tecnología. Son otros tiempos libres que tenemos, mucho más hobbies que hacer. Y en aquellos momentos creo que disfrutábamos más de la amistad, estar junto con el próximo. Íbamos a las habitaciones de uno y del otro y nos reíamos. Pero también había un momento que me retiraba a mi habitación y ahí con mi música, con mi CD. En ese momento era el CD, escuchando mis músicas cristianas, varios cantantes en Brasil que marcaron mi infancia con mi Biblia, los libros que mi madre me aconsejaba leer. Y eso era lo que me fortalecía, eso que me llenaba. Y somos, eran momentos diferentes y tengo muy buenos recuerdos. Bueno, con 15 años me fui al equipo que se llamaba Goiás, de fútbol. He tenido la oportunidad de jugar ahí, fue un año increíble. Es un equipo de primera división y estaba en la cantera de este equipo. De hecho, viví en la casa de mi tía y mi tío, que me abrieron las puertas. Soy muy agradecido. Tiene mucho de que haya sido jugador. Soy muy agradecido a ellos. Luego fui a la futbol sala con 17 años al Minas Tennis Club. Ahí fue mi primer club profesional. Me fichó el Minas, un entrenador muy conocido en Brasil. Poder jugar la liga brasileña es una liga muy dura, muy competitiva. Y esto me aportó mucha experiencia de cara a la profesión. Y con seis meses, yo quería disfrutar, quería jugar, quería pasarlo bien, ¿no? Al final, no era con 17 años. Estaba en una equipo de primero, no tienes la mentalidad. Es mi carrera, el tema económico. Quería disfrutar, estar jugando. Y con seis meses que estaba en el Minas Tennis Club, fue todo muy rápido. Vino una oferta de España, del Pozo Murcia. Era un equipo muy histórico aquí en la liga. Jugaba muchos jugadores de las selecciones, muy conocidos. Lenicio, había acabado de retirarse Pablo Roberto. En fin, era un equipo muy conceptual. Y con 18 años, venir aquí, pues era un paso muy importante que estaba dando. Y Dios, gracias a Dios, me proporcionó todo esto. Y el llegar aquí, bueno, es toda la historia de un joven brasileño que sale de Brasil para conocer el mundo y poder vivir experiencias aquí. Entre la profesión y el ser cristiano, ¿no? De hecho, los domingos que tenemos libres y puedo, siempre estamos en la iglesia, en Casa de Feres. Para mí y mi familia es algo muy importante. He crecido dentro de la iglesia y esto es lo que no negocio, ¿eh? No negocio. Y al final es muy importante para mí. De hecho, cuando estamos en viajes, estamos en concentraciones, siempre que puedo estoy con los amigos hablando. En la habitación con algún compañero, comentamos el tema, entramos en los temas. Entonces, para mí está todo involucrado. No consigo separar la izquierdinha, jugador de futbol sala, y el Leandro, cristiano. Entonces, para mí es algo muy importante. Consigo llevar y algo que está clavado en mí. Espero que la gente vea la diferencia que es ser un cristiano en la profesión que está, sea cual sea. Y eso es lo que yo hago dentro de mí. Yo he sido un niño siempre creado dentro de la iglesia. Tengo recuerdos de Escola Bíblica Dominicales, de los domingos hasta ahí en las clases. Apresentaciones, domingo por la mañana, con la profesora, el tipo, con el culto, ¿no? Ahí por delante. Y esto ha sido una base muy importante. Pero oficialmente, cuando decimos el bautismo, va a decir sobre las aguas. Con aproximadamente 12 años que di el sí, el pastor de mi iglesia, ha hecho todo el protocolo que se hace, los estudios antes. Y ahí sabía que era el sí, que era el momento clave que te llenas, ¿no? Acepto el Espíritu Santo, el Señor como mi salvador. Acepto que es eso que quiero para mi vida y es la cosa más importante que me hubiera, que me había pasado. En los momentos difíciles y duros que pasé, lo que me sustenió y que me dio la fuerza fue la fe. Al final, era un chico joven que vino a España con 18 años. El estar solo, el no conocer a nadie, los medos, ¿no? Y esto era mi alicerce. Mi base era mi relación con Dios, esta fuerza que Él me daba y me ha dado siempre. Entonces, creo que en esos momentos la fe me agarró de la mano y el Señor me cuidó y lo que me ha hecho tirar hacia adelante. Bueno, no sabría decirte la diferencia, pero una cosa es cierta. Yo intento basarme mi conducta o mi forma de ser en dos principios. El primero, el cristiano, lo que estamos hablando de la importancia que es para mí y también el carácter y la educación que han dado mis padres. Esto es lo que me condiciona, incluso en momentos de conflictos, tener el control, que esto no se pase a ser algo fuera de mi control. Entonces, creo que si hablo con la mayoría de la gente y gracias a Dios llegaré a retirarme del fútbol profesional y la gente podrá decir que el comportamiento ha sido muy bueno. Eso es lo que buscaba y lo que siempre he esperado, que viniera no solo el carácter, la educación, pero también algo más que es Cristo en la vida de la persona. Bueno, Maiana, mi esposa y mi mujer, era amiga de un familiar. Nos conocimos en unas vacaciones que fui a Brasil. Yo estaba jugando en Madrid, en Segovia, en esta temporada. En Brasil había una red social que se llamaba Orkut, que ahora es como si fuera el Facebook. Y bueno, los típicos que estaban en casa mirando el ordenador, he visto una foto suya. Hay un cuadrito pequeño y digo a esta amiga de la familia, muy guapa tu amiga. Y yo dije, ah, sí, pues muy buena persona. Lo típico, ¿no? Empezar a hablar bien de la amiga. Y yo voy y agrego con mis amigos. Y bueno, lo típico, empezamos a hablar. Y en estas vacaciones no llegamos a tener ningún contacto, ninguna cita o vernos, porque yo tenía que volver. Y pasado un año estuvimos hablando por redes sociales. Y en las siguientes vacaciones me fui y salimos a tomar un helado. Era una tarde que teníamos libre, porque mis vacaciones siempre eran muy... Tenía muchas cosas que hacer, que arreglar. Y bueno, ahí se quedó la cosa, hablamos y vino otra vez por el lado. Y el año siguiente fue todo totalmente el cambio de amigos a novios a casados. Pero todo esto, claro, con la bendición de Dios. Hablaba con mi pastor, estaba siempre comentando todo el tema y buscando al Señor, preguntando si sí, cómo era. Porque al final era una locura estar en Brasil tres semanas y aquí once meses. Entonces, pero yo estaba muy enamorado. Sabía que era la persona correcta. De hecho, la quiero mucho. Ella sabe, siempre la dejo muy claro que es muy importante en todo este proceso de mi carrera. Era una persona fenomenal. Me ha dado dos hijos estupendos, que tengo con locura. Entonces, siempre que puedo y la dejo saber que la quiero mucho. Por circunstancias del deporte, aún más el fútbol, en este caso el fútbol sala, hay momentos dolorosos, hay momentos como una derrota inesperada, momentos en que los resultados no acompañan. Sobre todo el periodo que hemos tenido en Rusia, la presión por ganar y esa locura de resultado. Al final, como todo, como todo trabajo. Pero el deporte puede depender mucho del físico, entonces es una serie de cosas. Y en los momentos malos, cuando más me veía apretado, más me veía presionado, la familia. Estar ahí con Mayana, en este caso con Murilo, en Rusia era el soporte. Era lo que más me fortalecía, porque esos momentos sabía que eran temporales, ¿no? Esa presión puntual. Y claro, con el Señor, en mis oraciones, en mi tiempo con Dios, pidiendo fuerza, que sabía que él me iba a cuidar, que ese momento iba a pasar. Pero yo creo que la base era la familia. Y un país, sobre todo, ahí que estamos hablando de Rusia, el frío, el idioma. Esos primeros momentos fueron muy duros. Y gracias a Dios, y a mi mujer también, por toda la paciencia y por todo el cariño que ha soportado todo esto. Pues con esta profesión viajamos mucho, al final estamos mucho tiempo fuera de casa. A lo mejor nos toca una semana en un país. Dependiendo de Champions, el segundo mes ya puede ser otra semana fuera. Liga cada fin de semana. Jamás me querré de mi profesión. Es lo que más amo hacer, lo que más me gusta. Tengo pasión por esto. Pero también está la otra parte, ¿no? Que es el tiempo con la familia. Los fines de semana no tenemos. Y es esto. Intento que esto no sea una parte mala. Que esto luego influencie en el juego o en el tema familiar. ¿Cuál es el deporte? Al final es un deporte de contactos, de conflictos, sea verbales, sea físicos dentro de la pista. Pero yo siempre he intentado controlarme, ¿no? Está claro que siempre hay algún momento que es serio o algún partido muy puntual que estás ahí al límite, ¿no? De la presión, de lo que involucra estar en un partido de estos niveles. Pero yo siempre he tenido la esencia esta y conmigo el carácter de que esto no influenciaría mi manera de ser. Y, de hecho, siempre pensaba un niño en la grada o una familia, un padre de familia veno. No estaría bien ver ciertas actitudes. Entonces, yo creo que la gran mayoría de las veces he conseguido controlarme. Aparte ya de intentar ser una persona tranquila por naturaleza. Pero que esto también, aparte del ser cristiano, que eso sea un ejemplo para lo que están viendo ahí. o por la tele. Al final del deporte hay muchas lesiones, ¿no? Vemos cada día en las noticias. Hace parte de esta profesión. Hay el lado bueno y hay el lado malo. Ese es el lado malo de ser futbolista, ¿no? Y yo he tenido, quitando las pequeñas, he tenido tres lesiones muy graves. Una en Rusia del tobillo. Que fue un palo muy grande que acababa de llegar ahí a un país donde no conoce tanto. Y eso ha sido muy duro. Luego una de gemelo aquí, ya en Barcelona. Que también por circunstancias de la manera que fue, se complicó las cosas y gracias a Dios, siempre orando y pidiendo al Señor, fue todo bien. Y la tercera, la que considero más grave y ahí sí que he visto un milagro del Señor. Fue en la rodilla. Porque al final, los que han tenido una lesión de cruzado saben lo que es, lo lento que es la recuperación. Los pasos son muy cortos, es muy doloroso al principio, cuesta. Y para un jugador de futbol sala, donde los movimientos y frenadas, salidas, las articulaciones mandan mucho. Entonces, veía muy oscuro al principio, pero gracias a Dios, el Señor me fue cuidando. Y llegó un momento donde no sabía si iba a volver a jugar, porque a esta intensidad, con la presión que es estar en este nivel, era muy difícil. El club también me ha dado toda la estructura, soy muy agradecido, pero he visto un milagro. Un milagro, pero un milagro que yo sé explicar que es del Señor, que a lo mejor quien no conoce y no tiene esa experiencia no sabe decirlo. Pero un milagro de poder recuperarme bien, no tener ningún dolor en la vuelta después de ocho meses. Y el siguiente torneo, campeonato, ya era la Champions. Ganamos la Champions. A los seis meses de haber vuelto, he conseguido marcar un gol en la prórroga de la semifinal. O sea, un milagro que he vivido y gracias al Señor he podido volver y estar todo bien. En toda mi vida profesional, el típico niño que sale a jugar, que intenta tocar tu carrera de jugador, siempre he sido muy claro que quería hacerlo y, de hecho, el Señor me abrió las puertas y que todo eso fue posible. Pero hubo un momento, ya un poco más maduro, un poco más, ya con la estructura en la fe, ¿no? He visto que el fútbol, o el fútbol sala de mi profesión, al final es una excusa. Una excusa porque el Señor utiliza las más diversas profesiones de manera de llevar su palabra. Y yo veía en los vestuarios, con los amigos que me tocaba, los países, las personas con quien me relacionaba, en Rusia, con todo lo que es la cultura de estar en Rusia, con todo lo que vas a venir aquí, cada persona con cada personalidad, pues ven a cambiar el típico. El Señor decía que no era solo por mi sueño, que está claro que él cumplía un sueño que le pedí desde mí, ser jugador, pero era que él quería algo más de mí y yo he conseguido, hace unos años, así aquí, entender que era solo una excusa. Por eso, dentro del vestuario, dentro de un partido, dentro de lo que es mi relacionamiento con mis compañeros, intento que eso sea visible. Porque, lo que te he dicho, estoy seguro, seguro que salir de Brasil, una ciudad pequeña, venir a ser nacionalizado ruso, jugar en Rusia, jugar en España, equipos de punta, no era solo un sueño de un niño que quería ser jugador. Era el Señor que ha dicho, a través del fútbol, vas a conocer a gente y la gente va a conocer al Señor a través de tu vida. Bueno, yo, sobrenatural, vivo cada día, ¿no? El despertar, el caramanecer y hacer ahí mi devocional, ¿no? Leer la Biblia y pedirle al Señor, Señor, no sé lo que me espera en este día, pero sé que la mano del Señor está conmigo. Yo no tengo ni idea de lo que me va a pasar, pero una cosa es segura, que contigo estaré y tú conmigo estás. Entonces, ahí va mi día, ahí empieza mi día creyendo que Él está en todas las situaciones. Lo sobrenatural y lo que busco al Señor, algunas veces, madrugada, despertarme, muchas veces a las 4 o 5 de la mañana, me pongo con mi guitarra en el salón, dejo a los niños dormiendo, a mi mujer, intento hacer lo menos ruido posible, y busco al Señor ahí. He tenido experiencias muy bonitas ahí, de llorar, de venir canciones. Y esto era muy privado, pero cuando estaba en Rusia, le dije al Señor, haré 100 músicas, composiciones mías, pondré melodía, letra, y mientras no llegue a 100 músicas, no pararé. Y estoy ahí, estoy en ello, creo que tengo 72, mi mujer otro día contaba a ver cuántas tenía, tengo 72 más o menos, y son momentos muy inexplicables que tengo. A las 4 de la mañana, orando, me pongo de rodilla con mi guitarra, pego mi cuaderno, mi bolígrafo, y no hay como explicar esos momentos. Sobretodo en la pandemia, donde estuvimos, estábamos mucho tiempo dentro de casa, todos hemos vivido momentos muy duros, y oraba por naciones, por países, y que sabíamos que también Dios tenía el control de todas las cosas, que eso pasara, que tuviera misericordia de nosotros. Entonces, en estos momentos salieron canciones que me gustan mucho. De hecho, creo que si todo va bien, un futuro próximo ahí, espero ponerla en un estudio y hacer una cosa más que llegue a otras personas, que las personas tengan acceso, y creo que es una mano de Dios en mi vida. Yo creo mucho que lo que estamos pasando hace parte de un propósito, y todo tiene un porqué, ¿no? Al final, lo que nos trae esperanza es la fe, es la Palabra de Dios. En ningún momento en la Biblia dice que todo sería flores, todo sería todo perfecto, ¿no? El mundo pasaréis por tribulaciones, pero tiene fe, tiene ánimo. Yo vencí el mundo, y si él venció el mundo, estamos súper tranquilos. Yo, eso es lo que me agarro, eso es lo que me da confianza. De hecho, en los momentos duros, saber que él controla todas las cosas. Da igual donde esté, da igual con quien hable, da igual la situación que esté pasando, será maravilloso, eso es todo. Él murió por mí, ya está, con eso me basta, su gracia me basta. Esté donde esté. Eso es mi estilo de vida, esto es la manera que quiero vivir todos los días, con los pies en su casa. Yo sé que esto va a pasar, que nada, estoy orando para el Señor, que Él sabe cuando es la hora. Pero cuando todo esto acabe, cuando se apague la luz del deporte, del fútbol, yo seguiré siendo el hijo del Señor, seguiré siendo Leandro, el que buscará al Señor, el que será muy agradecido por todo. Y sé que ahora mismo soy futbolista, o estoy futbolista, yo dejaré ese mundo un día. Y cuando ese día llegue, seré muy agradecido, pero no me cambiará la esencia y esas ganas de hacerlo más por él. ¡Gracias! 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 Un saludo